Y volvemos a hablar de la selección argentina porque destacábamos que Messi ayer batió un nuevo récord y es de superar esta barrera de los 100 goles con la camiseta de la selección argentina. Más Juan Andrés, son 102 en total. Finalmente se llegó y se superó. Sí, lo decíamos en la previa del partido de Panamá, el jueves pasado, que iba a pasar muy probablemente estos 100 goles. Bueno, y acá tenemos en detalle todos los goles que convirtió con la camiseta de la selección argentina. Lo desglosamos un poquito. Exacto, en sus 174 partidos jugados. Son 13 goles en 26 partidos disputados por Copa del Mundo. Recordemos 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, el último de Qatar. En eliminatorias rumbo a las Copas del Mundo, 28 goles en 60 partidos. Luego las Copas Américas, donde recordemos Argentina también fue campeón en Brasil, en el Maracaná. 13 goles en 34 partidos. Y por último los amistosos internacionales. Qué bueno. Casi, sí, casi un gol por partido. Son 48 goles en 53 partidos. Un Messi que no podemos decir que tiene pierna mala, porque es zurdo, si bien es la que utiliza con mayor frecuencia, la derecha es muy buena. Tiene 90 goles con la zurda, de estos 102, 10 con la derecha y solamente 2 de cabeza. Pero tenemos más datos de Lionel Messi, porque no solo llegó a los 102 goles, no solo superó esta barrera, sino que desde hace rato... Hubo otro récord, ¿no? Sí, desde hace rato que es el máximo goleador histórico de los futbolistas argentinos. Por eso vamos a compartir, si les parece, en la siguiente placa quiénes son los que le siguen a Lionel Messi. Un argentino que convirtió su primer gol en el año 2006 en un amistoso frente a Croacia. Y acá vemos esta lista de los 5 máximos goleadores. Mirá, cualquiera, te juro, cualquiera se atrevería a decir que Diego Maradona estaba allí, justamente entre los más altos. Y fíjate cómo tenemos en el segundo puesto a Gabriel Batistuta. Sí, y es impresionante. Mirá, ya le sacó más del doble hace rato al Kun Agüero y va camino a eso con Batistuta, que fue uno de los mejores nueves de la selección argentina. Bueno, Messi en el primer lugar con 102, le sigue Batistuta con 54, el Kun Agüero ya retirado con 42. Fíjense, todos los anteriores ya retirados. Sí. El Kun Agüero con 42, Crespo con 35 y aparece Diego Armando Maradona cerrando esta lista de 5 con 34. La diferencia que le sacó Messi al resto es... Impresionante. ...abismal. Abismal, ¿no? Porque con el que le sigue después de él también está allí a re poquitos goles de justamente de quedar al doble o superar también. Sí, sí, sí. Yo creo que en cualquier momento lo va a superar, le va a sacar más del doble a Batistuta. No, y con esto que decía Andrés, ¿no? Diego Armando Maradona, que sí, obviamente está entre los 5 máximos goleadores, pero que quedó en un puesto bastante lejano también. Muy bien. Bueno, todo tiene que ver también con el tiempo que estuvieron jugando, ¿no? Sí, sí, sí. Sabemos que la condición de cada uno era bastante distinta, así que eso, por supuesto, que repercutió en lo de Diego Maradona. Sí, lo mismo que mencionábamos en algún momento con respecto a los premios. La cantidad de premios, por supuesto, va a ser mayor para quienes están en la actualidad, porque en aquel momento otras reglas regían. Lo mismo para esta cantidad de juegos a los que a cada uno se le permitiría, digamos, hacer el sondeo con respecto a la cantidad de goles. Pero sin duda alguna ahí está Lionel Messi encabezando esta lista. Sí, un Messi que, bueno, cabe mencionar que debutó en 2005 con la selección en un amistoso frente a Hungría, en la que en el mismo partido fue expulsado y su primer gol fue en 2006 en un amistoso frente a Croacia. ¡Gracias!